Aquí andamos en un venado señores Vamos a ver que llega por ahí Hay una artillita, miren Vamos a ver si llega un venadito A ver si llega un venadito aquí Para la carnita Vamos a ver el que viene ahorita Aquí estamos adentro del blind A ver si viniera A ver, ahorita ya se empiezan a mover más Vamos a ver si se arrima uno A ver si se arrima Cerquita, cerquita, cerquita Cerquita, 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 cerquita Cerquita, 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 cerquita Gracias. ¿Se oyen los pájaros? ¿Se oyen los pájaros? Vamos a ver ahorita. A ver si vinieron. Ayer me apareció en las cámaras, me apareció que andaba un coyote. Y ahorita si pasa, lo que pase primero, si pasa el coyote le vamos a tratar de hacer un buen tiro y ojalá llegue el venado primero para hacer el venado ya cuando el coyote pase ya. Si se puede le hacemos un buen tiro, si no será otro día. Pero primero que pase un buen venado. Mire que andaba uno más o menos grandecito. Unos de ocho puntas, a ver si llegara ahorita. Aquí estamos desde el estado de Illinois, señores. A ver que nos trae esta tarde. Todo puede pasar. No. 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 a ver a ver que llega ayer aquí andábamos ayer andaba una venadilla y dos venadillas peleando y andaba uno de ocho pero ahorita vamos a ver cual llega a ver si llegara un venadito bueno a ver se oye ruido pero no veo nada a ver si se metiera aquí estamos hasta el pleno a ver que llega bien llegue por ahí o bien llegue por acá por el lado que se llegue podemos tirar pero acá hay más acá hay más arañas que pueden desviar la flecha eso me gustaría mejor voy a tirar por este lado si se puede vamos a tirar por aquí no 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 Es la hora que todos los animales vienen a comer. Vamos a ver si salieron. 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 Vamos a ver si salieron aquí. Vamos a ver si salieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí va otra de ella, miren. Ahí está. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. Vamos. Vamos bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video.